Bueno, primero que nada agradecerles a todos del club, de la gente que me ha cesado en la calle. La verdad que me han dado una bienvenida muy buena. Primera vez que vengo a México y espero todo el cariño más brindado de volvérselo dentro del campo. Sí, sí. Bueno, tengo una anécdota ahí de que justo mi cuñado en Uruguay era muy cercano a un empresario acá de México y era hincha fanático de Pusma y bueno, tengo algunas camisetas de años anteriores y bueno, cosas del destino, se dio la llevada para acá. Ayer justo cuando fuimos a Cantera conversamos un poco ahí, pero bueno, hablaremos imagino mucho más en la pretemporada. Bueno, salieron muy bien las pruebas, inclusive las anteriores para la revisión médica, previo al contrato inclusive. Y nada, estaba muy bien preparado físicamente en Uruguay, esperando la oportunidad y que se resolviera la oportunidad esta. Y bueno, nada más, súper bien. Obvio, el último lapso que no tuve continuidad fue realmente por rechazar ofertas, porque económicamente eran buenas para mi familia y para mí. Y prioricé el estar más tiempo con mis hijos, con mi familia, que hace mucho tiempo he estado fuera del país y bueno, más que nada por eso. Bueno, yo la verdad tengo una línea de trabajo con mi empresario que me escribe cuando había algo concreto, si no es un notar de cabeza más de jugador. Y bueno, me comentó que bueno, que parte del club se había comunicado, de que era un deseo del entrenador y bueno, obviamente apenas me comentó, le dije que hiciera todo lo posible y que inclusive lo económico, que no iba a ser un problema. Bueno, en el Erete nos enfrentamos en Uruguay, cuando justo yo jugaba en un equipo allí y bueno, Seba Sosa me dio una mano importante también desde que llegué. Y la verdad agradecerle a todos porque es muy difícil llegar a un equipo nuevo, que ya está armado básicamente y nada, me han incluido como lo que pasa. Creo que está Brasil, México y Argentina. ¿Es un gran paso? Era una toa dorada con el Puma Azul, no me acuerdo, luego le subo una historia a mi cuenta de Instagram y les muestro la foto.